bien en el anterior vídeo nos quedamos con dos máquinas la máquina 1 la máquina 2 conectadas por un cable cruzado y vimos cómo configurar la ip en cada una de las máquinas mediante el comando if config utilizado en la consola bien antes de empezar realmente la materia de este vídeo he configurado el marionet para que los las consolas que aparecen cuando inicializamos cada una de las máquinas utilicen el terminal gnome en lugar del terminal x term que aparecía por defecto en el primer vídeo tutorial de esta forma no hay que ir cambiando a tu etipe y el tamaño de las letras y se visualizará en el terminal al que estamos acostumbrando a acostumbrados es decir el terminal gnome que es el mismo que aparece aquí en esta figura bien para hacer eso hay que editar un fichero de texto como administradores es decir poco local sudo y el programa está instalado en usuario local etc marionet y ahí vamos a editarlo con nano porque si no hacemos nada y el el ficherito de configuración se llama marionet.com aquí dentro de este ficherito de configuración aparece una opción la tenéis vamos a seguir por aquí la tenéis aquí la que por defecto están las cuatro líneas comentadas y aquí en los comentarios indica que el por defecto el terminal utilizado es el x term con estas opciones menos t mayúscula y menos e sin embargo podemos utilizar el el genome terminal descomentando esta línea y dejando comentada la de x term eso es lo que he hecho para ahora cuando iniciamos las máquinas aparezcan exactamente con el terminal que no me en lugar de con el terminal x term vale bien dicho esto lo que vamos a hacer es inicializar las máquinas podemos iniciar la inicializar las dos con este con este botón y ahora veréis que aparecen efectivamente los dos terminales que no uno para la máquina 2 que poníamos a la derecha y otro para la máquina 1 que poníamos a la izquierda vale ahí los tenemos configurados bien vamos a esperar que arranquen vale ahí los tenemos ponemos el usuario y la contraseña que tenemos aquí bien y ahora borramos los terminales para que queda una cosa mucho más tenemos el terminal la máquina 1 la máquina 2 los dos terminales en genome bien ahora vamos a aprender a cómo configurar la red de forma permanente es decir que entre de inicios no pierda la configuración ip como sucedía con la configuración que utilizamos en el vídeo inicial el primer vídeo dedicado a esta serie bien para ello tenemos que como administradores que ya estamos fijaros en el prom aparece una almohadilla por lo tanto estamos como administradores también podemos averiguar que estamos ahí como administradores con esta orden root bueno pues pues estando como root lo que vamos a hacer es editar un ficherito que está dentro de el directorio etcétera ni work etcétera es un directorio que se utiliza mucho para configuraciones para ficheros de configuración que todos en linux son de texto y se pueden ver y editar bueno pues dentro de este directorio hay un ficherio hay un ficherio que se llama interface interfaces de red y vamos a utilizar el editor nano que es un editor muy sencillo de utilizar para editarlo hay un dispositivo ya configurado que es el loopback el bucle local lo tenéis aquí y ahora lo que vamos a hacer es descomentar esta línea esta que tenéis aquí suprimimos para poder configurar la el dispositivo de th0 y que lo haga cada vez que se produzca un evento es decir cuando instalemos la tarjeta cuando la conectemos o cuando la desconectemos esto es adecuado para tarjetas pc mesía pero también para cualquier tarjeta ethernet y lo que vamos a hacer es descomentar esta línea y editarla porque hay un parámetro que queremos cambiar bueno en realidad aquí he hecho una copia de lo que debería tener el fichero pero vamos a empezar desde cero vamos a con control que vamos a eliminar estas líneas y vamos a empezar desde cero como dicho bien lo que tenemos que cambiar es es que por defecto aquí en la línea que hemos descomentado la dirección ip se coge de forma dinámica a través de un servidor de hcp en este caso como son dos ordenados conectados con un cable no hay ningún servidor de hcp y lo que vamos a hacer es que coja la dirección ip de forma estática es decir se la demos nosotros bueno no aquí sino aquí vale y ahora qué parámetros necesita una interface de red para poder ser o poder funcionar pues necesita mínimo necesita una dirección que lo damos con él la palabra reservada adres tenemos 192 168 01 para este para la máquina 1 y la otra cosa imprescindible es la máquina máscara de red la net máscara esto en forma compacta indicamos con el dato 24 que tenía 24 bits a 1 y 8 bits a 0 bueno eso se indica también colocando 255 255 que es el bait con todo unos y 0 esto serían los dos datos básicos a partir de estos dos se podrían obtener otros dos pero los vamos a colocar explícitamente en este fichero de configuración esos dos datos son la dirección de red que se coloca con la palabra ni word que sería 192 168 punto 0.0 es decir es una dirección que tiene todos los bits dedicados a los host a 0 y en la dirección broadcast que tiene lo mismo que la dirección de red pero todos los bits dedicados a los cost que son esos que la máscara de red tiene un 0 aquí tienen un 1 es decir que sería 255 son dos direcciones de la red la 0 y la 255 que no se utilizan todas las intermedias desde la 1 hasta los 154 se pueden utilizar para host en una red del tipo c que es la que tiene más carrera de este tipo bien está uno que la hemos asignado a la máquina 1 generalmente en algunos bueno generalmente no en algunos tipos de redes o configuraciones de redes se suele reservar para el gateway pero en este caso como tenemos dos dos máquinas conectadas con un cable aquí no hay pasarela por defecto y por lo tanto vamos a dejarlo así es decir vamos a asignar la 1 a la máquina 1 y la 2 a la máquina 2 bien esto lo que vamos a hacer es salvarlo con control o y con control x no salimos y vamos a ir reiniciando la máquina 1 para trabajar con la máquina nosotros la 2 para iniciar la máquina 1 lo que vamos a hacer es pararla y volverla a iniciar vamos a parar la máquina 1 y vamos a coger la máquina 1 cuando cuando acabe de bueno aquí mientras aprovechar el tiempo lo que vamos a hacer es bueno la máquina 1 ya lo podemos ha sido rápido la máquina 1 lo podemos iniciar y mientras está iniciando la máquina 1 vamos a editar para no perder el tiempo la configuración de la máquina 2 que es como podéis comprobar o como podéis suponer muy parecida o casi bien vamos a descomentar esta línea y vamos a descomentar esta línea la última pero cambiando la palabra de hp que sería acoger una dirección dinámica por estático que sería darle nosotros la dirección y como se la damos con el parámetro con la palabra address y le ponemos la dirección que queremos que en este caso es la cero 2 con el más para poner 200 la máscara de red y los dos parámetros estos que hemos dicho que se pueden obtener a través de los anteriores pero que aquí vamos a también marcárselos que son la dirección de red que es esta y la dirección del broadcast que es la 192 168 punto 0 punto 255 fijaros que la dirección de red comparte bueno junto con la dirección de que le hemos dado a la tarjeta comparte los tres primeros bytes son idénticos y lo único que cambia es que la de red siempre tiene 0 las en las redes del tipo c y la braca siempre tiene 255 todo a menos bien con control o vamos a grabar y con control x no salimos bien y volvemos a reiniciar la máquina 2 es decir que vamos a parar la máquina 2 y vamos a reiniciar la máquina 2 cuando pare aquí ya la máquina 1 ya reinicio parece vamos a poner ya el login y la contraseña y vamos a comprobar que efectivamente en este caso sí que es una configuración permanente porque hemos apagado y reiniciado la máquina y conserva la ip que le hemos asignado en ese fichero de configuración vamos a arrancar la máquina 2 aquí no aquí la máquina 2 y vamos a comprobar que efectivamente antes de que reinicie vamos a hacer un ping desde aquí a las 192 168 punto 0.2 fijaros que tardará un tiempo que tiempo tardará el tiempo que tarde es arrancar la máquina y configurar la red fijaros que ahora el destino es inalcanzable porque todavía no hemos ajustado las 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 tarjetas de red de la máquina 2 pero en el momento aquí ya está activando fijaros ya activado la tarjeta de red en el arranque y a partir de ese momento hay comunicación y podemos comunicar entre la máquina 1 y la máquina 2 vale como veis la configuración se produce al arrancar la máquina y no es necesario darse de alta para que haya comunicación entre las dos máquinas podemos comprobar con y con fig que efectivamente esa máquina tiene la dirección que le hemos colocado en el ficherito interface que está dentro del directorio etcétera ni word bien también podemos comprobar con el mismo comando al ping a la máquina 1 desde la máquina 2 que también hay comunicación en el otro sentido vale que están comunicándose las dos máquinas vale ya hemos visto hoy hemos aprendido cómo poder configurar desde dentro de las máquinas virtuales la tarjetas de red para que tengan una ip determinada en este caso la ip la decidimos nosotros y es de forma estática bien pero hay un tercer método que lo vamos a incluir en este vídeo tutorial vamos a apagar las máquinas bueno en realidad lo que vamos a hacer es eliminar la configuración que hemos hecho para comprobar que efectivamente el tercer método el tercer método funciona por sí solo lo que vamos a hacer es con nano etcétera ni word interfaces vamos a eliminar o vamos a comentar de nuevo la la línea que teníamos ahí y éstas pues podemos comentar esta primera y éstas de aquí también de forma que estén preparadas para si queremos activarlas en un momento posterior pues poderlo hacer de forma fácil vale ya están comentadas todas control o control x y ya está bien vamos a hacer lo mismo con la máquina 2 comentamos esto de aquí esta línea y perdón no no así si no así vamos a ver si aceptamos así y comentamos las otras que están aquí que serían pues comentar esta comentar esta y esta y esta ya lo tenemos preparado control o control x vale vamos a cerrar las máquinas efectivamente como hemos eliminado la configuración ahora mismo cuando las paremos y las volvamos a iniciar con este comando vais a comprobar que efectivamente la configuración de red se ha perdido y ya no tenemos ip asignada a las diferentes tarjetas de red vamos a esperar un poco cuál es la que llega primero parece que ésta es la que va un poco más rápido vale ahí lo tenemos tenemos esta tenemos esta máquina iniciada y si ahora hacemos if config efectivamente no hay ninguna dirección ip asignada aquí y aquí tampoco ponemos root root y ponemos if config pues no hay ninguna bien vamos a parar y vamos a explicar una nueva forma de tener ip asignadas a las tarjetas de red y esa forma es desde fuera de las máquinas virtuales esa forma la tenemos que configurar desde dentro del programa marionet sin tener sin tener influencia en la máquina virtual es decir la máquina virtual va a coger la ip que le vamos a asignar ahora bien nos tenemos que ir a la pestaña interface aquí vemos la máquina 1 si pinchamos en este cuadradito en este pequeño triángulo aparecerá la et h 0 y aquí fijaros que le podemos asignar los parámetros que teníamos antes vamos a dejar la ip v6 tal cual vamos a trabajar con la versión 4 de la protocolo ip de la edición ip y vamos a asignar aquí las direcciones que queríamos para cada una de las tarjetas de red el bronca se le puede poner vamos a ponerle el que tiene que tener y la máscara de red evidentemente es la misma que hemos utilizado en el directorio el directorio perdón el fichero interface antes aquí vamos a hacer lo mismo con la máquina virtual 2 si no me equivocado esta era la dirección la 0 2 la máscara de red será 255 255 255 0 para los dos la bronca es la misma para los dos pues están en la misma red y aquí tenéis la configuración vale bien una vez hemos configurado esto lo que hacemos es iniciar las máquinas y ahora aunque hemos eliminado la configuración desde dentro de la máquina por decirlo así las máquinas virtuales tienen en cuenta la configuración de la ip que le he colocado yo manualmente en la pestaña interface vamos a verlo fijaros que aquí ya se ha configurado y ahora cuando arranquemos fijaros que la última línea pone aquí la tenéis aquí prepara la configuración realizada en marionet es decir la configuración realizada en este en esta pestaña la interface y le coloca una una dirección física a esa tarjeta de red y le coloca la dirección y la máscara correspondiente que hemos editado en la pestaña y a la versión 6 no le ha asignado nada porque hemos decidido no asignado ninguna dirección ip de la versión 6 y aquí lo mismo sucede con la máquina 2 en la que ha preparado la configuración de la tarjeta de red desde fuera por decirlo así de la máquina virtual vamos a comprobar que esto sí que funciona y si yo pongo if config vamos a reducirlo a eth0 que nos dé información solamente con eth0 fijaros que tenemos la dirección ip asignada vale que nosotros hemos querido y la dirección broadcast la máscara de red máscara de red y la dirección física la dirección física no tenemos no hemos asignado nosotros ninguna la asigna él y la dirección la versión 6 también automáticamente la asigna él pero sí que podemos trabajar exactamente igual que hemos hecho con la configuración a través de el ficherito interface lo veis aquí que también la máquina 2 ha recibido la ip que nosotros queríamos comprobamos que esto funciona que el pin la comunicación entre las dos máquinas funciona perfectamente por ejemplo coltándole tres pines desde la máquina 2 a máquina 1 y por ejemplo pues cinco pines 192 168.0.2 c5 cinco pines a la máquina 2 desde la máquina 1 como veis no se ha perdido ningún paquete la comunicación es perfecta entre las dos máquinas bien y con esto acabamos el segundo video tutorial en el tercero ya veremos otro comando interesante que es el comando arp y el comando router os espero vamos a darle a alergarse el cifo el cifo y el cifo un cifo y el cifo